Música Muy buenas suscriptores de youtube como estan brand como estan Y bueno ahi estan los jugadores que vamos a agregar en este episodio Tres molinas, Laporte, Bartra y Dani Carvajal Teniamos tambien a Sergi Roberto Ok lo que les explicaba el dia pasado cuando estuve haciendo lo del foodgraf Es que basicamente le preste a mi primo pues una cuenta Y esa era la cuenta de esta serie Como ven ahi ganamos, bueno gastamos 4020 monedas Pero bueno esto de mi primo que basicamente tuve que hacer otra cuenta nueva Para poder ya jugar, jugue 4 partidos y los gane todos Y vamos a ver como nos fue en este episodio Así que vamos a darle Como tenemos a Klos, Morata, Kovacic, Carvajal, Pepe Iba a comprar a Pepe pero era bastante caro Aquí tenemos la primera jugada de Carvajal Obviamente un centro asqueroso Pero bueno que podiamos hacerle Cambie la alineacion al 4, al 3-3-4 Que pues me gusta jugar asi con extremos y delantero centro Asi que ibamos a ir asi Ibamos con nuestro portero Y el retraso, el retraso era Obviamente ibamos a cambiar al portero en estas circunstancias ya despues Ahí veiamos, ahí vamos a bajar Y este delantero que tenemos era una bestia Sergio Araujo o como le quieran decir es una bestia De donde lo vean es una bestia Ahí vamos a ver con el retraso de mis defensas Que nadie le iba a llegar Y vaya gol que nos ponía en la escuadra Un golazo la verdad Y el tipo lo peor es que lo que no me gustó Fue que como que lo presumió Se le iba a ir la conexión Pero no se porque no grabé eso Como que lo grabé antes Antes de que me saliera el mensaje Quien sabe que Y nos lo iba a marcar como empate Pero bueno ahí vamos aquí con el chaval Que tenía un invitado Un invitado que pues Obviamente si juegan muy bien De repente nada mas viene tu amigo a jugar Ahí veamos que estaban haciendo como una mexicana Y el retraso tenía que venirse Mis defensas No se que estaban haciendo Minuto 7 del partido Ahí veamos que nos la iban a quitar Y vamos a provocar un penal Y vean quien lo provoca Mark Vance Ok Acuérdense de ese nombre Mark Vance Ahí vemos que ni siquiera le iban a sacar amarilla Y ni siquiera íbamos a intentar pararlo Porque ya era malo Al 11 que tengas dos goles en contra Pero obviamente teníamos que reaccionar En un instante Quien venía a hacer jorajo Para ponerlo atrás en la red Claro que si lo íbamos a dejar parado Y vamos a ir por el balón Porque esto no se podía quedar así Y vamos a ir adelante No se que hacía este tipo Si ni siquiera Ni siquiera teníamos que O sea ni siquiera Era para hacerlo Giovanni se le iba a ver El que había metido los dos goles Y íbamos a ponerlo atrás en la red Con un pase medio rata ahí Pero no importa Era un gol Y íbamos ya 2-2 Antes del medio tiempo Ahí veíamos que lo íbamos a poner Y Sergio Araujo Lo íbamos a poner Otra vez 2-3 Íbamos a remontar Y dirán Esta es la última Al 87 Si le vamos a pasar A este tipillo Y obviamente Le íbamos a colocar Tras Y vemos que vamos 2-4 en el minuto 87 Y no No iba a ser la única Si le íbamos a poner A Sergio Araujo Para que Marcara su hard trick Al 90 Vaya pedazo de gol Pero bueno Hasta ahí vamos muy bien Ya habíamos Embatado uno Y habíamos ganado uno Y el siguiente Pues Oponente Iba a ser Nada más Y nada menos Que Hood FC La verdad Nunca vi su plantilla Pero Se veía algo sana Vean esta barrida Y vean como Sergio Roberto Lo pone atrás Dios mío Esa barrida Que ni siquiera O sea A ciegas la hizo El jugador Se saca el balón De ahí Se la pone a Sergio Roberto Y vaya Pedazo Así De gol Vean eso Nada más De aquí la gorra Y pum Para atrás Y bueno Ahí vemos a Sergio Araujo Y vean esto A ver Si Está la repetición Mi jugador Está al lado De tu defensa Mi jugador Está al lado De tu defensa No lo ves Eres retrasado Amigo No podía Perder esta oportunidad Al 32 Se iba a marcar El 2-0 Sergio Araujo Que ya iba a finiquitar El partido Porque se iba a ir Un buen partido La verdad No sé por qué Se fue Si todavía tenía Como posibilidad De remontarme Al 32 No sé por qué Se va Ahí vemos Que teníamos Dos victorias Y un empate 0-2 Y vamos a quedar Y bueno Esta plantilla Era bastante Bastante sana Con Pavón Y vean ese gol En el 28 Es que en serio Necesitamos cambiar El portero Y obviamente Si me haces esa De muertito Te rompo Pero ahí vamos a ver Con Coris Que pues Iba a intentar Un amago Se le iba a rebotar Ahí Y obviamente Ahí vamos a hacer Un remate De cabeza rata O sea Es lo más rato Que te puedes encontrar Y dirán Wow Este es el jugador Del partido Claro que sí Atención al retraso Y nos íbamos de uno Rebote Y vamos a tirar otra vez Y el maldito No se quita Y los dos Se hacen bolas Y nadie le da la pelota Ahí se iba a quedar El partido Hubiéramos ganado Y creo que hasta Hubiéramos ascendido ya Y no teníamos que jugar Otro partido Pero teníamos que jugarlo Ah no Bueno Teníamos que jugar Otro partidos Tres Uno Y en este Pues ni siquiera Se los voy a poner Porque en verdad Estuvo muy flojo El partido No sé que estaba jugando Cero cero Y vamos a quedar Así que vamos a Quedar con Dos victorias No Si no Dos victorias Y tres empates Si no mal recuerdo Clark Si Y atención al red Porque yo jugué Y mi papá me dijo Oye se está yendo la luz Que quien sabe que Jugué un partido Se fue la luz Bueno me esperé Jugué otro partido Y se fue la luz Pero bueno Aquí teníamos con Griezmann Jackson Martínez Koke Rakitic Danilo ¿Quién hizo ¿Quién hizo El penal ahora? ¿Quién y quién iba a hacer? Mark Bartra Tenía que Hacer el penal A Griezmann Y le iban a sacar a Amarilla O sea yo Obviamente tampoco Íbamos a intentar Parar este penal Ahí no nos íbamos a ir Atención a este regate De Dani Carvajal Que le iba a poner En el centro Y otro gol de cabeza La verdad Los goles de cabeza Están muy OP En este juego Porque apenas se puede Resbalar tu defensa Y ya valió Aunque ha sido En la vida real Atención al pase Que le pone A Sergio Araujo Que este Este delantero Centro Que hasta el rebote Lo gana Dios mío Maldito cracker Obviamente nos lo vamos a quedar Porque juega En la BBVA Si no mal recuerdo Y atención al Al penal Un poco Un poco fingido Eso sí Y vamos a hacer El 3 a 1 Con este penal Que Ay ya ya Ese Se me dio cosilla El 3 a 1 Y vamos con el 4 a 1 Que vamos a poner Valero Como le quieran decir A este tipo Vamos a ir al 4 a 1 Al 59 Y la verdad No vamos a callar Porque pues Nos está rompiendo un poco Y atención A mis defensas O sea Tú quieres pasarle por aquí Y mi portero Que parece A ver O sea Sí fue un buen tiro Pero creo que pudo haber Hecho más Pero bueno Ahí nos íbamos a quedar Con el 4 a 2 Ya habíamos ascendido Nada más nos faltaba Un partido Y atención A la siguiente Plante Di María Enif La Betsy Sí es la Betsy ¿No? Igual Pero bueno Nuestra primera jugada Iba a venir Al minuto 10 Sergio Araujo Se quitaba 2 Con un movimiento Y lo va a poner Atrás de la red Claro que sí Un gran jugador Este Sergio Araujo Que bien que Que lo tenemos Y no tuvimos que buscar Más delanteros Porque los otros delanteros Como que no Ahí vemos Que vamos a hacer Una jugada Prefabricada Obviamente Mis tiros libres No están de lo mejor Y vamos a venir Al poste Al maldito poste Y vamos a ver La rematada Nada Obviamente Nos iban a ganar En contra Ahí di María Que se iba a Aventar un tremendo Clavadazo Eso en ningún Lugar es falta Pero obviamente Ni tampoco Lo íbamos a intentar Parar Ahí veo Como que me intenta Hacer panenca Se arrepiente Y golpe 1 a 1 En el 33 En el 34 Iba a venir Esta jugada De Di María Que es que No podía hacer Ya nada Ahí no se iba a presumir Eso no me gustó Bastante Yo te reviento Si me presumes Así que íbamos a perder Este partido Se me hace algo Extraño Que tengan plantillas Así en Segunda división Pero bueno Ya estaremos viendo Y vamos a quedar 3-3-3 Pues ya tenemos que Ganar el siguiente partido Ahí veíamos que Un híbrido extraño Con Mohamed Salah Este ahí vemos A Callejón Y atención Al retraso Del portero Vean esto Ahí le del intento Se la quitamos ¿Y quién se la quita? Sergio Araujo Man of the matter Dios Mío Al once Al once Venía este retraso Y Sergio Araujo Se iba a ir del portero Al minuto 36 Y vamos a marcar El segundo Para que el tipo En serio hiciera Rage Quit No sé por qué Tenía todavía tiempo Pero bueno Básicamente por aquí Lo vamos a dejar Y les voy a explicar Más o menos La dinámica Nos quedamos con un total De 6477 Si no mal recuerdo O si no ya se los estaré Poniendo aquí Y pues básicamente Sí ahí está Vamos a explicarles Cómo va a estar Lo de los like Y dislike Así que vamos a ver Ayúdame a votar Si quieres que Ponerle like Va a ser una dupla Van a ser dos jugadores En esta ocasión O la liga O así Va a ser Ter Stegen O en dado caso Rakitic Si no mal recuerdo Si va a ser Rakitic O Ter Stegen O en Si le pones like Va a ser básicamente Carlos Vela Y Claudio Bravo Así que bueno Ayúdame a votar Espero que te haya gustado Atax para suscribirse Yo soy Luis Carlos Y aquí te mando un saludo Y nos vemos en otra Adiós